Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús, pues Él abrió ya amplio camino al expirar pornos en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Tierra santa, hermosa y pura, entraré en ti salvado por Jesús, y gozaré siempre la aventura iluminado por mi Jesús. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Amén. 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 Amén.